Sean bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio de la Santa Misa. Quiero compartirles a todos la antífona de comunión. He aquí la recompensa de los santos. Es abundante en la casa de Dios. Ellos murieron por Cristo y viven eternamente. Esta es la antífona de comunión. Recuerden que aquí estamos subiendo la Santa Misa todos los días. Ustedes pueden suscribirse, activar la campanita y darle un me gusta también. Recuerden que pueden escribir a través del número de celular 311-778-4946 y los invito a que participen de la Santa Misa todos los días por este espacio. Dios los bendiga.